Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Estamos recibiendo a Roberto Lambagen, arquitecto, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y responsable de estas columnas en las que hablamos de arquitectura, de diseño, de artes visuales. En general, de ese espacio a caballo entre la artesanía, la ciencia y el arte. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bárbaro. Sí, por saber qué me vas a contar hoy. Bueno, espero que tu ansiedad quede satisfecha con lo que vamos a encarar. Ahora, esto se me ocurrió, ya que estamos como cerrando este 2021, ¿no? Tomar un tema que hizo un poco como explosión en el año 19, cuando se cumplió los 100 años de la Bauhaus, que la mayoría de los productos, ahora después yo voy a recomendar algunas lecturas posibles que son fáciles de encontrar, la mayoría de los productos de investigación como que estallaron, explotaron a partir de la trayectoria de las mujeres en la Bauhaus, ¿verdad? Porque se sintió que era un tema olvidado. Yo voy a empezar ahora, voy a leer acá una carichita que escribí y después la seguimos peloteando, ¿te parece? Dale, bárbaro. En el año 2019 se cumplió un siglo del comienzo de una escuela de diseño que fue pionera en muchos aspectos, pero quizás no llegó a los estándares deseables para una mirada contemporánea, sobre todo con una mirada que tiene un perfil, digamos, en lo que es, lo que podríamos decir, la actividad de género. Estamos hablando de la Bauhaus, ¿verdad? Que empezó su vida académica en Weimar, siendo el principio una pequeña y peculiar escuela de arte alemana, que tuvo una relativa breve vida, porque no duró más de 14 años. Dice Isabel Campi, que es una historiadora del diseño, que precisamente en el año 19 se abren llamados a la inscripción de esta nueva escuela y se inscriben un número bastante similar de varones y mujeres. Fueron 61 varones que aspiraron y 51 mujeres respectivamente. Ella dice que esto no es un dato menor, porque ¿qué hubiera sucedido, se pregunta, para esta tendencia, ¿verdad?, si equiparar a las aspiraciones de mujeres a el tipo de enseñanza ofrecida, ¿verdad?, para la Bauhaus, que era una escuela que en ese momento no era conocida y no tenía reputación. Entonces, bueno, a partir de todos estos artículos, libros, etc., yo creo que se pueden tejer varias ideas sobre por qué pasó esto y cómo le fueron a ese número más o menos igual de varones y mujeres. Primero está el tipo, yo diría, de escuela que pretendía ser la Bauhaus. La Bauhaus en realidad nace de la fusión de dos instituciones, una que era escuela de artes y oficios, y otra que se llamaba Escuela Superior de Artes Plásticas. Ambas estaban en la ciudad de Weimar, y según el manifiesto fundacional de esta escuela, había nacido, pretendía nacer, con la idea un tanto utópica de poner el trabajo de artesanos y artistas al servicio de la arquitectura. Bueno, acá es donde aparecen, hago un pequeño paréntesis, algunas de las primeras, digamos, revisiones con esta perspectiva de género, porque en realidad casi no hubo mujeres que pudieron acceder a la carrera o estudiar esto de la arquitectura, que fue el último periodo de la Bauhaus, porque en realidad estaba como sesgado, básicamente, con una actividad masculina. El segundo, que acá justamente es donde Isabel Campi y otras autoras cargan un poco la, digamos, la interpretación para encontrarle sentido a esto, se ve relacionado a cómo estas escuelas entendían por la oportunidad de enseñanza, en aquellos aspectos que tenían que ver con los oficios, después podemos hablar un poco más de esto, aunque creo que palabra dice bastante, la artesanía del arte. ¿Qué pasaba? Pasaba que durante el siglo XIX la enseñanza de los oficios, las artesanías, se vinculaba muchas veces con la decoración o el añadido de ornamento, y era básicamente visto, ¿verdad?, como una actividad de y para mujeres. En cambio, las bellas artes enseñadas en las academias, que habían surgido un siglo antes, estaban, o sea, en el siglo XVIII, estaban mededadas para las mujeres, especialmente porque no podían presenciar las clases de dibujo y pintura en base a la observación de lo que llamaba el modelo vivo, que eran básicamente cuerpos desnudos. Entonces, prácticamente, no había mujeres que tuvieran acceso a estas clases de pintura o escultura. Y la tercera vía, ¿verdad?, es la situación de la mujer en la vida pública de la Alemania del año XIX. La vida cotidiana de la mujer en la inmediata posguerra, pensemos que Alemania había salido de la Primera Guerra Mundial, como los países beligerantes en lo que llamó la Gran Guerra o la Primera Guerra. Había tenido impulsos modernizadores muy fuertes por este cambio que fue una nueva, digamos, conformación política, que se llamó la República de Weimar, se eligió una nueva constitución, y las mujeres accedían, tenían derecho al voto y podían ser candidateadas, podían aspirar a cargos parlamentarios. También la guerra que había provocado, que los hombres se movilizaron al frente de batalla, haciendo una generalización, y las mujeres ocupaban puestos de trabajo. Fábricas de armamento, oficinas ferroviarias y hospitales antes relegados solamente para varones. Pero se podría entonces decir que los roles tradicionales femeninos en el ámbito doméstico, como la crianza de los hijos, también siguieron siendo tareas de ellas. Pero las mujeres, ¿qué pasó? Experimentaron que había otro mundo más allá de la vida de puertas adentro de la casa. Esto explica, entonces, aquel fenómeno que se dio de que mujeres jóvenes, porque fueron básicamente jóvenes que aspiraron, podían estudiar y no tenían que resignarse a esas escuelas femeninas para aprender artes y oficios. Pero, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Llegaron a la baja con la esperanza de nuevas oportunidades, y sin embargo, no recibieron el mismo trato. La mayoría fueron dirigidas o orientadas hacia un tipo de actividad, que básicamente era ser textil. Y si tenían, digamos, la oportunidad por su interés personal o por sus actitudes o por las habilidades que descubrían en la propia Bauhaus, les costó mucho, y algunas, muy pocas, llegaron a tener una trayectoria en esos asuntos. O sea, básicamente, podemos decir que siguiendo los estereotipos del siglo XIX, la Bauhaus había serios prejuicios acerca de las actividades que se consideraban femeninas o masculinas. Y por esta razón, los profesores, dice Isabel Campi, manifestaban sus dudas acerca de la conveniencia o no de aceptar mujeres en los talleres. En teoría, las alumnas podían acceder a cualquiera de ellas, pero en la práctica, se le obstaculizaba, dice Isabel Campi, el acceso a aquellos que no consideraban apropiados para mujeres. Y por otra parte, ¿había docentes mujeres en la Bauhaus? Había, había muy pocas, pero había. Hay dos mujeres muy importantes en la historia de la Bauhaus, también rescatadas una más tardía y otra enseguida. La más tardía fue una tal Gertrude Grubno, que era, ella de profesión había estudiado pianista, estudiaba música, y se la invita a dar un curso de teoría de armonía, ¿verdad? De teoría de la armonía entre, digamos, los aspectos que tienen que ver con la sinestesia, o sea, digamos, así, interpretación musical, y de alguna manera transmitía eso. Y la otra famosa fue Gunta Stoltz, que fue la que dirigía el taller de tejidos. Pero prácticamente son las únicas, después hubo otras que fueron accediendo, estas dos son las que tuvieron prácticamente de entrada, ¿no? O sea, la mayoría de los docentes eran también varones. Y bueno, el tema este entonces es que indudablemente lo que señalan la mayoría de todos estos, digamos, todos estos escritos, estas investigaciones que nacieron un poco antes del centenario de la Bauhaus, yo las que he encontrado la mayoría son españolas o norteamericanas, y vienen justamente con estudios feministas de perspectiva de género. Insisten, sobre todo, en esa contradicción que tenía la Bauhaus, o sea, tenía un discurso muy abierto, muy de cambio, y sin embargo, los compromisos que tenían con, podríamos decir, los roles asumidos socialmente para lo que podía ser una mujer, no estuvieron a la altura de ese espectacular comienzo, que bueno, cambiamos, bien, se acabó la guerra, hicimos esta escuela nueva, y cambiamos totalmente, no fue tan así. Y después el otro tema que llama bastante la atención, que no es nada raro, es que muchas fueron conocidas por algo que era común en la época, que eran las mujeres de, o sea, eran las esposas de, digamos, de algunos profesores, como el caso de Lucía Molin, que en realidad, ella era una húngara y se había casado con Molinagui, Molinagui es el segundo profesor del curso preliminar de la Bauhaus, y ella es conocida porque fue la que documentó prácticamente el segundo periodo de la Bauhaus, cuando la Bauhaus se muda a la ciudad de Saúl, y bueno, digamos, su registro fotográfico, fotos en blanco y negro, fue tan preciso de los edificios, de los docentes, de las actividades, que bueno, es uno de los documentos más fuertes que hay para conocer de primera mano, tener un testimonio visual como era eso en aquel momento, y bueno, es una mujer, pero era la fotógrafa, porque estaba de alguna manera le interesaba la fotografía, y estaba conectada con su Molinagui. Sí, es notable eso, de qué forma también las mujeres en aquel momento aceptaban una cantidad de roles que, porque bueno, eran así las cosas. Contaba hace poco una autora del teatro que hubo una escritora italiana que se llamaba Anna Banti, que escribió una novela biográfica de una pintora, Artemisia Gentileschi, que por las dudas que le fuera críticamente mal con su obra, para no dejar pegado al marido, ¿entendés? Es una cosa que vos decís, es un delirio, y el marido, nadie sabe quién es, y Anna Banti, si bien no es una personalidad, digamos así, de las letras, así que es una mujer que hizo carreras y siguen publicando sus libros, y es mucho más importante de lo que fue su marido. Pero es notable como ella además aceptó esa subordinación, le decía maestro al marido, y durante su vida intentó, después que murió el hombre intentó levantarlo, ¿viste? Y no hubo manera, estaba más muerto que... Porque en realidad no, él levantaba. No, claro. Bueno, nada, es un apunte que va un poco en el sentido de lo que pasaba, ¿no? Y a eso se suma que las propias mujeres, porque, a ver, ¿cuál fue? Si vos leés la mayoría de estos documentos, de estos artículos académicos, porque la mayoría son surgidos en universidades, le cargan mucho las tintas al consejo de maestros, de la Bauhaus, se llamaban los maestros los que dirigían los talleres, ¿verdad? Y además, más el director que era un varón, que era Gropius. Y obviamente, cuando tenían que tomar las decisiones, estaban en mayoría, tenían, digamos, ese celo profesional, porque además Gropius era arquitecto, y bueno, ¿qué iban a hacer estas mujeres? Digamos, ¿cómo podían trabajar? Pero además de eso, las propias mujeres tenían esa visión sobre sí mismas. Hay un documento muy bueno que rescata uno de estas autoras, que es una mujer que no sé, para mí no es demasiado conocida, que se llama Helen Nonny, ¿no? Que lo publicó ella misma en 1926, que se llama El área de la mujer de la Bauhaus. Y dice en ese artículo, una cita corta. La mujer que se dedica a trabajos de tipo artístico actúa con mayor éxito en el ámbito de las superficies bidimensionales. Esto se explica, fíjate, por su falta de comprensión espacial que es propia del hombre. Existe aquí también, naturalmente, diferencias individuales y de grado, de la misma manera que la naturaleza de los dos sexos raramente es masculina o femenina totalmente. A eso se ha de añadir el hecho de que la visión de la mujer es, en cierta manera, infantil, ya que al igual que el niño, percibe los detalles y no el conjunto. Esto no se debe considerar como una deficiencia, ya que es simplemente un ser así. Y le otorga, perderían en una visión de conjunto. No debemos engañar que este carácter de la mujer vaya a modificarse, fíjate lo que dice ahora, a pesar de todas las conquistas del movimiento feminista y a pesar de todos los estudios y tentativas, precisamente existen indicios de que la mujer tiene en cuenta sus limitaciones con la conciencia de poseer justo con ella una gran ventaja. Esta falta de intelecto tiene una causa, ¿verdad?, de mayor naturalidad e ingenuidad que está más cerca de la vida misma. Es difícil decir cuál de los dos es más valioso. Es muy impresionante. Para mí, esta es la cita más fuerte que yo encontré, porque además esto no está hecho desde casi un siglo después o un siglo después revisitando. No, esto lo están haciendo sus contemporáneas que ellas se ven a sí mismas así, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y supuestamente estaría, un poco por cómo está dicho y organizado ese discurso, estaría basado en supuestos conocimientos científicos, ¿no? Este tema de la comprensión del espacio, yo qué sé, seguramente asociado con el rol de los cazadores primitivos, quién sabe qué cosas había ahí que hacían pensar en eso, ¿no? Claro, es como una especie de discurso naturalizador de una cuestión que prácticamente es una esencia, como si fuera una esencia varón y una esencia mujer, que en este caso es un acondicionamiento cognitivo, ¿no? Sí, sí, es como un razonamiento que diría, bueno, ponerle las personas ciegas desarrollan una mayor sensibilidad para el oído o para otros sentidos, sería un razonamiento similar, ¿no? Debido a las limitaciones que tenemos las mujeres, desarrollamos determinadas habilidades para tal y cual otra cosa, un razonamiento de ese tipo, parece. Claro, y además eso lleva a una generalización, porque tú no podrías encontrar varones, por ejemplo, que tuvieran habilidad para temas de escala 2D, no es una escala 2D, pero bueno, de trabajar en dos dimensiones, para el detalle, para la miniatura y viceversa, y capaz que encontrás mujeres con un gran sentido de atracción y espacialista y que no son buenas para lo otro, o sea, parten de generalizaciones que son así y son como compartimientos estancos y no hay forma de que haya trasvase, ¿no? No, claro, claro. Y bueno, eso condiciona, para mí, una de las visiones más que está mejor explicado es un artículo de Rosalía Torren, que es una señora que hoy tiene 64, 65 años, que fue uno de los primeros artículos, este que voy a leer ahora este pedacito, se encuentra en la web, en una revista feminista que se llama Mujeres y Diseño Industrial, la escuela de lavabo, y ella hace un correlato entre el arte, porque ella es doctora en teoría e historia del arte, y hace un correlato entre la historia del arte y cómo pasaría en la historia del diseño, ¿no? Entonces dice que hay un discurso, digamos, que pone una polémica entre varones y mujeres, entonces ella lo ve de este lado. Por un lado hay una mirada esencialista, que proclama una diferencia básica de esencia entre hombres y mujeres, eso condiciona sus respectivas creaciones, agrego yo acá un paréntesis, un determinismo total. Se opone a otra que afirma la identidad de los lenguajes a la hora de hacer arte, o sea, puedo abrir otro paréntesis, a ti te dan un producto y no te dicen si es de varón o mujer, podría ser hecho de manera equivalente, no habría ningún sesgo que dijeras esto... No hay nada que te indique, claro, el género del autor. Claro, y esto ella lo lleva a las artes visuales, pero, no sé, a veces que metemos cosas de literatura estaría bueno verlo por el lado de las letras, ¿no? Y junto a ella, y acá es donde ella toma esta postura que me parece más del medio, junto a ella hay un tercer mirada, ¿verdad? Que, coherentemente, con las diferencias entre las producciones masculinas y femeninas, o sea, admite, pero no como consecuencia de condiciones derivadas de la esencia, sino como un producto, y acá es donde viene quizá lo que yo más comparto, inevitable de la distinta posición de los géneros en el ámbito de la cultura y en general de la vida. O sea, acá es donde se está separando, en resumen, un discurso esencialista de un discurso de una construcción social, entonces, obviamente, el peso que tiene uno de otro va a dosificar, ¿no? Que, generalmente, te identifique con una cosa y te identifique con otra, y no puedas decir, a priori, si es de hombre, varón o mujer, o si es así, o hiciste todo, porque eso es una cosa a la otra, ¿no? Claro, claro. ¿Te parece si vamos a una pausa en este punto, Roberto? Bien, y después seguimos con algunos ejemplos, vamos a hablar de algunas cosas que produjeron estas mujeres, ¿te parece? Buenísimo, genial, a la vuelta de la pausa. Aquí hay Tormenta de Cerebros Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros Seguimos charlando con Roberto Lambagen sobre, bueno, de lo que estamos hablando ahora es de las mujeres en la Bauhaus, pero no sé hacia dónde te vas dirigiendo. No, yo básicamente, no es un tema tanto de la Bauhaus, sino es un pretexto, porque yo lo tomo de este lado, de este lado lo quiero tomar hoy, hablando acá contigo en este asunto, es que la Bauhaus, repito lo que dije al principio del otro bloque, el centenario sirvió para revisitar la Bauhaus y desidealizar esa escuela fantástica, pero a mí, más allá de eso, que lo comparto, desidealicemos la Bauhaus, nos bajemos un poco el petal y digamos que estaban postergadas las mujeres, me interesa ver estas trayectorias, o sea, estos caminos sinuosos, que es lo que voy a hablar un poco ahora, cómo estas mujeres, si bien entraron a la Bauhaus, lograron encontrar su camino, más allá del reconocimiento, o sea, lo que yo coincido es que no tuvieron el reconocimiento acorde a los varones, eso sin duda, que les costó muchísimo, sin duda, pero indudablemente tuvieron grandes habilidades de otro tipo, yo diría de tipo de empatizar o saberse mover en lo social para lograr que esas habilidades, y si esos talentos que ellas tenían, se pudieran dar, ¿no? Ahora, uno piensa, a priori, que teniendo menos estímulos, siendo menos empujadas que los varones, si salieron adelante y encontraron un nicho y una posibilidad de trabajo, es porque tenían cualidades sobresalientes, ¿no? Porque tuvieron que pelearla más. Y bueno, yo lo mío va un poco por ahí, sí, sin duda que sí, yo creo que había un plus ahí, que está, podemos quedarnos horas discutiendo esto, por dónde va, pero, por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver, un ejemplo práctico, es Mariana Ebrant, ¿no? Mariana Ebrant, si la españolizamos. Ella llega a la Bauhaus, a mediados la década del 20, con veintipico de años, ya tenía una trayectoria previa, o sea, no era ninguna niña, ¿no? Y hace el curso preliminar, y cuando tiene que elegir, que sabía que la iban a dirigir hacia el textil, él logra convencer a quienes eran, digamos, sus referentes académicos, de que su habilidad o su interés está en el taller de metálogos. Y luego logra entrar ahí. Se ha especulado mucho porque fue, pero indudablemente, digamos, su habilidad, ella cuenta, porque hay relatos, también hay notas, donde cuenta, bueno, me pusieron a martillar no sé cuántas veces, doblar, como diciendo, bueno, yo no sé mucho, pero sorprendió a todo el mundo cuando hace tanto diseños, diríamos, en baja tecnología como alta tecnología. Por ejemplo, hay una famosa tetera de ella, que es uno de los productos en estas tesis que hay, es el producto, digamos, que se vendió más caro hasta el día de hoy, hecho en un taller de la Bauhaus, cerca de 300 mil y pico dólares, ¿no? Una teterita chiquita de plata, ¿verdad? Hecha por una mujer. Después lo otro, que ella logra también, a través de sus habilidades, conectar con firmas, digamos, que trabajan en electricidad, y logra que una de sus lámparas se industrialice, la famosa lámpara Kanden, que es una lámpara, lo que están escuchando, la que nosotros conocimos por la empresa Philips holandesa, que es la típica lámpara de una base, tiene un elemento vertical que generalmente es orientable, y hacia abajo ilumina con la lámpara, con la bombita eléctrica, ¿verdad? Que en aquel momento era incandescente, no había otra cosa. Bueno, eso también es un producto de ella. También incursiona, un producto, es decir, hecho por ella, y que logra sortear todos esos asuntos. También incursiona en el fotomontaje, a raíz justamente de la influencia que empieza a tener la fotografía. O sea, que indudablemente no es solamente una mujer relegada. Y el otro es el caso de esta Gertrude, Brunov, que logra imponer una mirada que estaba adentro, si querés, de la misma onda de, yo te diría, de sintonía, de Klee, de Kandinsky, de los colores, pero lo conecta con la música. Y le dan un espacio, o sea, le dan la posibilidad de que ella sea docente de armonía, ¿verdad? Buscando ese equilibrio, entonces ella proponía una equivalencia entre los números, fíjate, los colores, las notas musicales, algo que tenía que ver con los aspectos emocionales, la forma y el material. Vamos a tomar dos ejemplos. El blanco, por ejemplo, era el Do, desde el punto de vista más emocional era lo frío, eso se conecta con la forma ondulada horizontal y el material es el mar. Y el opuesto, por ejemplo, que sería el número opuesto, que sería el 12, tenés el amarillo, el Si, la actitud emocional sería, o más bien pasional sería el orgullo, la forma es el triángulo equilátero y los materiales pueden ser el oro. Bueno, claramente llevaron adelante ese discurso y lo logró imponer, ¿no? Bueno, otro caso interesante. Sí, sí, que para una cosa equivalente a esa necesitabas a un tipo con una capacidad de seducción de sus alumnos como Klee, como Iten, gente muy, digamos, muy ultraconvencida, muy cerca de la mística también, ¿no? Y bueno, ella logró su nicho ahí y lo pudo hacer, o sea, esta es la que se abrió empujones para ser docente, o sea, Mariana Ebran dice, soy alumna y bueno, no me interesa, me manden al textil, voy a hacer eso, bueno. Después, en otro caso interesantísimo es una Gret de Marx, toda esta gente además, lo mismo que Mariana Ebran, sobrevivió como 60 años a la bafo, o sea, lograban también sobrevivir a la vida. Ella en el taller de cerámica, en el taller de cerámica decía, hay una carta muy graciosa de Gropio, que dice que es peligroso para la mujer, me hizo... No, no, no te creo, es peligroso. ¿Cuál sería el peligro, viste? Porque viste que hoy en día, no sé, los talleres de cerámica, no voy a decir que sean feminizados, no voy a generalizar, pero no se me ocurriría decir que es peligroso para una mujer, no sé dónde estaría el peligro, viste. Bueno, esta señora en los años 30 logra emigrar a Inglaterra y bueno, y tiene un desarrollo en el Reino Unido a nivel de cerámica que además se sacude de toda aquella impronta bauco tan rígida, tan, si se quiere, tendiente a lo geometrizado y incursiona por lo que podríamos llamar en el mundo de la forma el art deco. Y bueno, y logra que sus cerámicas sean sistematizadas, o sea, hay juegos completos de platos, envases, tazas, teteras, etcétera, que fueron producidas y existen hasta el día de hoy. Bueno, realmente un éxito completo en cuanto a venta y consumo. ¿Cómo es el nombre, perdoná, el nombre de ella? El nombre de ella es Grete Marx, M-A-R-K-S. Otra mujer que realmente es notable es Alma Bouchard, B-U-S-C-H-R, que esta sí tiene más el estereotipo que decía Rosalía Thorne, la cuestión de género, porque ella trabaja con el tema infantil, pero que no es solamente hacer la muñeca de trapo, hace muñecas de trapo, que era el estereotipo del juguete para niñas, sino que incursiona en una variante que ya en los años 20 era muy fuerte, que venía del siglo XVIII, que es el diseño de juguetes didácticos. Pero no el juguete didáctico que te ponga un cubito con la letra y el número, sino lo que sería más un juego de armar, un juego de construcción, de armar. Y entonces genera con volúmenes formas geométricas con distintos colores para que el niño interactúe con eso y tenga una gran libertad creativa. Bueno, ese producto que se llama, ¿verdad?, el famoso, algunos le llaman el barquito de la Bauhaus, se sigue produciendo hasta el día de hoy. Otra mujer que trascendió aún en el mercado del textil, ¿verdad?, fue una tal Margaret Leichner, L-I-S-C-H-N-E-R, ¿verdad?, que siendo alumna del taller de Gundestol, llega a ser asistente de ella en el año 30, porque ese taller, también increíblemente, por más que estuvo subsumido con respecto a la jerarquía de los otros, estuvo durante toda la Bauhaus. Eso es algo que tampoco se rescató tanto, ¿viste?, porque además, imagínate que las tejedoras, los telares eran enormes, eran grandes, había que conseguir materia prima y demás. Bueno, ella también tiene una carrera post-Bauhaus, incursiona en distintos tipos de textiles, en el sentido con nylon, distintas texturas, relieves, telas que tengan una facilidad de lavado, etc., o sea, increíblemente contemporáneo. Y bueno, quizás, para mí, una de las más desmarcadas es una fotógrafa que se llama Grete Stern, que termina nacionalizada en Argentina, vive en Buenos Aires, en su último, digamos, la segunda mitad de su vida, ¿verdad?, y trabaja, a partir de la fotografía, algo muy cercano al surrealista, al surrealismo, hace fotomontajes, tiene un fotomontaje buenísimo del año 50 para mí, que se llama Artículo Eléctrico, en el cual, digamos, con una visión muy irónica, plantea una lámpara típica, imagínate la lámpara, con una portátil, y cuál es lo que sería el cuerpo de la lámpara, el cuerpo de una mujer, ¿verdad?, y va a estar manipulada por un hombre. Después tiene otro fotomontaje muy surrealista, que se llama Sueño, que es una mano masculina agarrando una brocha, un pincel ancho, y la cara, lo que vendría a ser las cerdas del pincel, es la cara de la mujer con los pelos en el aire. O sea, indudablemente, logró ese impulso de la voz, porque lo tuvo además de un varón. Para mí es de los mejores ejemplos de cómo también los varones, este caso de esta señora, digamos, Grete Stern, porque el docente que ella tuvo, que fue Walter Peterhans, ¿verdad?, fue un fotógrafo alemán que trabajó en la Bauhaus y fue la que la impulsó a seguir con eso. Y ella en Buenos Aires tiene retratos famosos, por ejemplo, de personas como Borges, tiene un retrato famosísimo de Borges, años 50, tiene otro de Mariana de la Wolf, bueno, y se aporteñó totalmente, tiene algunos fotomontajes ahí que están hechos con la pava, como dicen los porteños, el mate y el pan, ¿no? O sea que yo creo que no podemos generalizar, en resumen, que todas estas, yo creo que muchas, lograron, digamos, cosas más allá de su pasaje por la Bauhaus. Bueno, los textos que yo quería recomendar, ¿te parece un poco para los que nos están escuchando, si quieren profundizar? Sí. Bueno, el primero que yo les recomendaría es este de Isabel Campi, ¿verdad?, que se llama La conquista de las aulas, las mujeres en la Bauhaus, ¿verdad?, que es del año 18. Todo esto se consigue en la web. Isabel Campi. 2018, 2018, Isabel Campi. Isabel Campi. Isabel Campi. Isabel Campi es una diseñadora docente de, digamos, de Barcelona, y ahora es desde hace unos años doctora en diseño. Después, el primero de todos, cronológicamente, por lo menos que yo conocí, es de Rosalía Torren, que es una profesora de Historia del Arte, que se interesó por los estudios de género, con perspectiva de género. Y el artículo este, que para mí es muy bueno, está en una revista que se llama Asparquía, que es una revista de investigación feminista, y es un artículo del año 95, y se llama Mujeres y Diseño Industrial, la Escuela de la Bauhaus. Y es donde ella ahí, fíjate que es bastante antes del centenario, prácticamente 10 años, y está trabajando eso. Después, un artículo también de una española, Valdivieso, no tengo acá, no me acuerdo el nombre de pila de ella, que es del 2000, se llama Retrato de grupo con una dama, el papel de la mujer en la Bauhaus. ¿Verdad? que también se consigue en la web. Y bueno, y por último, un libro que quizás sea el más importante, que lo hizo una, digamos, PHD del Departamento de Historia del Arte, Estudios Visuales, con perspectiva de género, en la Universidad de Búfalo, que se llama Elizabeth Otto, O-T-T-O, y el libro, está en inglés, se llama Bauhaus Women, A Global Perspective. Bueno, ella hace, esto que yo estoy trayendo hoy, digamos, va a ser un estudio exaltivo, prácticamente, de todas esas mujeres, se habla más o menos que fue un tercio de la matrícula, más allá de esto que contó Isabel Campes al principio, que era casi 50-50, a lo largo de toda la historia de la Bauhaus, de esos 14 años, un tercio de la matrícula de las que cursaron, fueron mujeres. Lo que no se sabe es cuánto tiempo estuvieron, porque algunas no completaron el ciclo, y bueno, estuvieron algunas un tiempo, y otras se fueron antes. Bueno, pero ella prácticamente todas estas, de las que tuvieron una trayectoria que pueda haber documento, la consigna. Me parece un buen estudio, ¿no? Y el libro este lo hace, creo que no lo dije, con un caballero que se llama Patrick Rothschild, este libro se consigue, está hasta Amazon, etcétera, está muy bueno ese libro, ¿no? Muy recomendable. Y bueno, y el caso, digamos que si se quiere más, no sé cómo, ¿no? No, tenemos tiempo, tenemos por lo menos cuatro minutos, tenemos. Perfecto, entonces podemos placer un poquito. El caso más, más singular, es un blog, que también lo entiendo, pero este tiene más una mirada de la arquitectura, que se llama un día una arquitecta, borpres.com, ahí también es una mirada feminista, pero ahí rescata una mujer que es llamada la primera arquitecta de la voz. En realidad, por lo que yo tengo entendido, la voz no extendió a ninguna mujer un diploma de arquitecta, lo que sí es que esta alumna mujer tuvo un pasaje por la tercera etapa de la voz, porque ya tenía una fuerte carga en la enseñanza de la arquitectura, que realmente llegó gracias a la, fue segunda y tercera, digamos, a la dirección de Hannes Meyer, y ella logra trabajar en los estudios de estos arquitectos que eran docentes de la voz. Se llama Vera con W Meyer Valdeck. Bueno, ella realizó diseño de mobiliarios, diseño de elementos o dispositivos lúdicos para la infancia, diseño de interiores y vivienda. Quizás los más famosos fueron unos famosos conocidísimos conjuntos, llamaron los conjuntos Piscator en Berlín, no sé si te acordás que en los años, creo que eran los años 30, ¿no? Eran aquella idea de la vivienda colectiva y demás, ¿no? Y bueno, indudablemente tuvo un rol protagónico y también lo otro es que, como si fuera poco en sus habilidades, fue de las mujeres que logran entrar al taller de carpintería que tampoco estaba permitido para ellas y bueno, y tiene diseños hechos en ese taller, además de, hay fotos, muchas fotos de ellas con elementos lúdicos, o sea, dispositivos lúdicos, juguetes, o pequeños mobiliarios o dispositivos para los niños. O sea, realmente es una enorme riqueza la cantidad de campos que han incursionado, ¿no? Bueno, ninguna llegó a ser directora de la Bajos, eso sí, y ninguna tuvo, salvo la, digamos, el taller de textil, la posibilidad total total a lo largo de la historia de la Bajos de ser a cara de una mujer, la única que tiene accede al final a dirigir el taller de metales por un tiempo muy breve es Mariana, ¿no? Mariana Ebran, que logra, digamos, a partir, igualmente de haber sido una mujer muy capaz, ¿no? por, digamos, todos sus talentos, ¿no? Para lograr convencer a ese público masculino tan... Sí, estando en el taller de los fierros debe haber agarrado una barra de acero tratado y debe haber dicho escuchame una cosa, ¿vos te crees que yo no le puedo pegar y doblar esto? Vení, vení, Walter, este, bueno, bárbaro, bueno, yo le quiero decir a la gente que justamente en el 2019 vos estuviste a cargo de una exposición de la Bauhaus en Uruguay y fue con ese motivo de ese trabajo que hiciste que viniste al programa por primera vez, viniste... Exacto, y no sé exactamente si a cargo, pero... Bueno, está, yo estuve a cargo de una charla, si me acuerdo, sí, me acuerdo perfectamente que yo desde entonces todavía era docente de la OR, la anécdota es que salgo, porque creo que nunca te lo conté esto, salgo de dar una clase y alguien, en la vedelía me dice, vení, Roberto, alguien te dejó una llamada en un papelito, bueno, y qué, no sé, cuál es el sabio del asunto, yo estaba medio cansado, no sé, no me dijo nada, bueno, llegué a mi casa, dejé el papelito ahí, creo que a las dos horas te llamé y eras vos, me dijeron, ahí comenzás. así que, claro, sí, no sé, no me acuerdo cómo fue, ¿sabés qué? El tema, el pretexto era que en el Museo Blanes se trajo la exposición que había estado un año anterior, yo la había visto en Buenos Aires, y se trajo acá por la de los 100 años, que es una exposición reducida de lo que había, se hizo en el Blanes, si vos entras al Blanes, en la sala del, digamos, si voy entrando por la sala derecha, que es como una U al final en el recorrido a la derecha, y bueno, y en el patio central a una conferencia, y a mí me pidieron del Centro de Diseño, de la UCD, la charla sobre los talleres de lavabo, y yo en aquel momento, lo digo ahora, no tengo problema en reconocerlo públicamente, todo este material sobre las mujeres no era tan, yo ahora lo que estoy contando, viste que siempre tiene que pasar que las aguas se aquietan, y todo esto se conoce, pero no era tan accesible, salvo el de Rosalía Torres, no era tan, digamos, no circulaba tanto, era más de uso restringido a nivel académico, y bueno, yo le dije, mirá, prefiero hablar de lo que tengo más claro en ese entonces que era la cuestión de los talleres, por eso estuve en falta con esta mirada, capaz que por eso estuve en el estado. pero vos sabés Roberto, porque bueno, si vos preparaste todo eso, estuviste haciendo mucha difusión de eso, sabés que igual la gente no tiene mucha idea de lo que fue la Bauhaus, y recién ahora, justamente, con motivo del aniversario, y que se habla un poco más en los medios, se empieza a conocer a nivel del público general, la gente del oficio, del diseño, y de la arquitectura, obviamente que conoce más, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces no podés tampoco dar toda la información de golpe, digo, todo, todo en lo que sé, porque encima hay que tener que explicar lo que fue la Bauhaus, tener que decir sobre eso todo el problema que hubo con la admisión de mujeres, o lo que pasaba en los talleres, tal cual, tenés que hacer el recorte, lo que sí me encargué, si me dejás un minutito, es que en los 80 años de la Bauhaus, Noblesa obliga con un colega que era Eduardo Montemuiño, y una profesora. esa era mi confusión, sí. Ahí está, Daniela Tomeo, tuvimos una quijotada, ¿verdad? Que a mí me invitaron al grupo y yo me sumé, yo soy así, entusiasta, de hacer algo acá en Montevideo por los 80 años, y armamos en el local del MEC, que está en la calle Paraguay, una exposición muy chiquita, pero que yo la recuerdo con mucho cariño, porque ahí fue, creo que ya lo conté esto, y si no lo cuento ahora, que encontré un taller, porque ahí, por ejemplo, digamos, la fábrica Noll, K-N-O-L-L, estaba en aquel momento en la calle Mercedes, tenía, digamos, un vínculo directo con la firma norteamericana, y alguien muy amable, un arquitecto que trabajaba ahí, me dijo, anda a tal lugar en la Unión, no me acuerdo exactamente, que me acuerdo el taller perfecto, mentele el lugar que hacen la silla a Barcelona tal cual como se hizo en los principios, y realmente, para mí fue muy emocionante ir a ese taller y ver que tenían desplegado todas las indicaciones, o sea, tenían los derechos, los rodeantes para hacer la silla a Barcelona tal cual. Bueno, esos fueron hallazgos que realmente son mitos hallazgos, pero para mí son muy valiosos para difundir el piso cualitativo que tenían las bajas en estas latitudes, ¿no? Claro, 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 de hablar. Bueno, esa silla de ese, o sea, hecha del Uruguay, pero con licencia nol, estuvo en esa posición. Muy bien, buenísimo. Roberto Lambagen, nos encontramos el año que viene, ¿te parece? Cómo no, con muchísimo gusto estamos, la seguimos, si te parece. No falta tanto, no falta tanto. No. Bueno, muchas gracias y feliz año, nos vemos en cualquier momento. Igualmente, gracias, nos vemos. Aquí hay Tormenta de Cerebros.